¿Cómo andas? Daniel Vilota. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo va? Bueno, vamos a hablar del sector de la salud que está en estado de coma, podríamos decir, la salud privada en la Argentina de hace tiempo, pero podríamos decir que los últimos dos meses se agravó y casi que el golpe de gracia es esta última medida de congelar los valores, las cuotas de medicina prepaga, que tomó el gobierno hace una semana. Tanto revuelo hubo en el sector que fíjate que tardó una semana en aplicarse eso. ¿No se va a aplicar para septiembre el congelamiento? Sí para octubre. Estaba Velocopit, el presidente de la Asociación de Entidades Médicas, de viaje, lo agarra por sorpresa y dice, espérenme a que vuelva, vuelve de urgencia. Daer estaba en Estados Unidos. Muy enojado con masa, Velocopit, porque dice... Es amigo y no me avisó. Claro. Suele hacerlo masa con los amigos. Iba a decirte. Toma decisiones muy frecuentemente sin avisar. Bueno, en las últimas dos semanas esto pasó en varios sectores. Recordemos que el sector de la salud está pseudo regulado, porque las prepagas están reguladas, pero no las clínicas, pero las clínicas dependen de lo que le paguen las prepagas, porque si las prepagas no funciona el sistema, con lo cual está todo enrevesado. Es muy importante lo que estás diciendo, Pancho. El 92% del incremento que le corresponde a los financiadores, a las prepagas, va a las clínicas. Exactamente. Y por la cascada terminan los médicos. Claro. Cuando la economía no ajusta por precio, ajusta por volumen, por cantidad. El sector de la salud, cuando le pisás el precio, lo vas a ver enseguida en los turnos. No conseguís turnos. Hoy habrán hecho la cuenta, o les habrá pasado, por ahí te dan un turno a seis meses. Y lo que pasa es que se van retirando de las cartillas los profesionales más prestigiosos. Yo hoy hablé con varias prepagas que me decían, no, en realidad la cantidad es la misma. No, no es la misma. Los más prestigiosos son los que se van, que son los que cobran más caro, y tienen la posibilidad de trabajar por afuera. Eso es lo que está pasando en este momento. Pongamos el gráfico de los costos. O sea que la cobertura sea chica para el que está afiliado a una prepagada. Por supuesto, perdés a tu médico, por lo pronto. No, o lo mantenés y lo podés pagar por afuera. Claro, se te encarece. La línea de arriba, esta es la evolución desde la pandemia. ¿Te acordás cuando aplaudíamos a los médicos? Bueno, el verde es la inflación, el segundo es la paritaria, y el de abajo de todo es lo que cobra la clínica. Muy bueno este cuadro, este gráfico. Claro, acá tenés cada vez más grande la brecha. Hoy, si quisieran equiparar los costos, tendrían que subir alrededor de un 40%, 37,5%, exactamente. Así que esto es un poco lo que pasó. Claro, se arregla todo este entuerto, se arregla el viernes pasado, en una reunión a la tarde en el Ministerio de Economía, estaba Masa, estaba Velocopit, pero se arregla a medias, como todo últimamente, y por lo pronto ya hubo clínicas, por ejemplo el Hospital Austral, que informaron a sus pacientes que a partir de ahora van a empezar a cobrar copagos. Esto, o sea, un diferencial, el que se va a atender al Austral, según este comunicado, dice, mirá, a partir de hoy, lunes, cirugías ambulatorias, además de la prepaga, tenés que poner 15.000 pesos. Cirugías con internación, además de la prepaga, 20.000. Internación, 20.000 pesos. Partos o cesáreas, 20.000 pesos. Hidrodinamia programada, 10.000 pesos. A partir del próximo lunes, las consultas ambulatorias, 3.000 pesos. Bono contribución, lo llama la Austral. A partir del 18 de septiembre, consultas en emergencia, 4.000 pesos. Se suma la Trinidad de San Isidro, los médicos dicen, nosotros no podemos cobrar por la consulta entre 1.000 y 1.500 pesos, dijeron el domingo. Necesitamos que la clínica también cobre un servicio extra. Obviamente, esto armó una discusión dentro del sector. Hoy hubo una reunión de las prepagas y trataron de meterle presión al Hospital Austral y le dijeron, saquémoslo de la cobertura. Imagínate, si las prepagas se retiran, están en eso, se supone que se suspende la medida por una semana, pero no está resuelto. No está resuelto. Estamos hablando de una crisis, probablemente como pocas veces se vio, si es que alguna vez se vio esto. Mirá, hoy hablaba con la colega Fabiola Zubac, que desde hace 20 y pico de años que lo cubre. Sí, es muy buena cubriendo el... Excelente. Me dijo, nunca vi una crisis en el sector de la salud como la que está viviendo hoy. Mirá, depende la medición que agarres, se habla de entre el 35 y el 50% de los médicos que están abandonando las cartillas. Como te decía recién, los más prestigiosos. Hay un problema con los jóvenes, que están empezando... Y es otro problema. Claro, yo hablaba el otro día con una médica que me decía, me voy a la industria. ¿Qué es me voy a la industria? Me voy a los laboratorios. Es decir, dejan la medicina, otros están yendo para el lado de la cirugía. Y hay laboratorios que si vas, te llenas de plata. Claro, ya los conocemos. Ya los conocemos. Mirá, se van a la cirugía plástica, porque ahí, claro, se paga lo que vale, con todo el riesgo de que haya médicos nuevos ejerciendo la cirugía plástica sin la preparación suficiente. No hace falta que dé ejemplos. Y una de las carreras que sí está teniendo demanda es la de los anestesistas. Porque los anestesistas tienen un gremio fuerte, son como los técnicos aeronáuticos, o los aviones que dicen, este avión no sale, o como los camioneros. Eso sí que se defienden. Hoy me decía el dueño de una clínica, el día que los médicos entren al gremio, va a haber un revuelo tremendo. Porque es como los policías, son los que siempre terminan pagando con su salario. Es el eslabón más delgado, podríamos decir. ¿Sabés cuánto gana hoy, por ejemplo, un médico por una consulta en el Mater Dei? 2.336 pesos. En el Hospital Británico, mil. En la Trinidad de San Isidro, entre mil y 1.500. Es un milca, un chocolate, por la consulta. ¿Cuántas cosas ya salen mil pesos? Sí, estaba sacando la cuenta y no te alcanza una docena de facturas. Un café, un café en un buen lugar. Mirá, un jefe de servicio en un sanatorio líder de la capital federal, 700 mil pesos netos, obviamente no es el único lugar donde trabaja. Lo hace por prestigio, para tener pacientes, para tener reconocimiento. Y ahí ya el 95% de los médicos ya tiene otro trabajo. O sea, es dramático. Mirá. Sería importante que un día pintes lo que falta de este panorama, que es la medicina, el Estado. Claro. Porque en cualquier sistema de salud, el Estado es central, digamos. Como se vio en la pandemia, digamos. Si no tenés un Estado eficiente proveyendo salud, el sector privado tampoco puede compensar lo que el Estado no da. Y sabemos poco de lo del Estado. Exactamente. Mirá, hay además un problema futuro. O sea, esto es la foto. La proyección es pésima. Un relevamiento de la Nación Data, que dirige Ricardo Brom, y con la colaboración de Fabiola Subac, dice que este año hay abiertas, esto es un programa que tiene el Ministerio de Salud, que abre examen único de residencias para cubrir en todo el país 5.848. Uno de cada tres postulantes era extranjero. Es decir, los argentinos se van retirando, mirá, la mayoría de Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay y Chile. El 31%. El año pasado era en el 22%. Aumenta. Vienen aumentando. Aumenta la proporción. Claro. No quiere decir que haya más extranjeros. Exactamente. Probablemente hay menos argentinos también. Eso es. La última cosa. Mirá, ¿qué demandan los argentinos? Primero enfermería. Más enfermería que medicina. Después anestesiología, lo que te decía recién. Los extranjeros no. Cirugía. Algunos vienen a estudiar y se van. Una última cosa. Esta crisis también, obviamente, afecta a los psicólogos, que ya no atienden más. Andá a encontrar un psicólogo por prepaga. Y el otro día me llegó un WhatsApp de una psicóloga que dice 10 dólares la consulta. Se dolarizaron. Se dolarizaron los psicólogos. No quiero ni preguntar a quién votan porque... La libertad avanza y la psicología también. Así es. Pero bueno, esto... Vamos a seguir porque hay mucho para contar. Muy importante. Muy importante todo lo que has contado. Bueno. Y muy preocupante. Y sí. Gracias, Pancho. Dos noticias breves. Dos noticias breves.